Cuando surge el tema de la reforma, ¿verdad? De la reforma protestante y que, bueno, un montón de gente empieza a salirse de la Iglesia Católica por diferentes razones, existe o existió, digamos, algo que históricamente se le llama la contrarreforma, ¿verdad? Que fue básicamente acciones, digamos, que tomó la Iglesia Católica para, si queremos verlo, combatir o hacer contraste a la reforma protestante, ¿verdad? Y entonces, creo que se le llaman concilios lo que hubo, ¿verdad? En ese tiempo. O sea, por primera vez en la historia, digamos, hubo necesidad de que el Papa se juntara con todos los cardenales a ver qué hacían, ¿verdad? Porque estaba la reforma así tan potente y no sabían qué hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay varias historias de otras cosas que se hicieron, pero en específico la parte del marketing político, o sea, la comunicación que lograron manejar, la detallan en este video y fue muy interesante porque vienen y pues se dan cuenta, ¿verdad? Justamente de que tienen que tomar acciones, digamos, y acciones que en ese momento y hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque al final el Vaticano es un Estado, ¿verdad? Entonces, quiera que no es político, ¿verdad? Pero en especial en ese tiempo que, digamos, básicamente la Iglesia Católica tenía una fuerza muy grande a nivel político del mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? En ese momento, desde Roma, ¿verdad? Entonces, pues se ponen a hablar, digamos, como que qué podían hacer y surge esta estrategia de marketing político, ¿verdad? Y ahí es donde entra, si no estoy mal, todo este arte que hoy en día se le llama estilo barroco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había radio, no había televisión, no había, prácticamente no había casi que ni imprenta porque apenas estaba empezando la imprenta. Entonces, básicamente los medios de comunicación eran el arte, ¿verdad? Y entonces deciden, según este video, ¿verdad? Porque como le digo, ahí lo pueden revisar, deciden modificar el tipo de arte, ¿verdad? Y entonces empiezan con este estilo barroco, ¿verdad? Que ya era como un poco más tosco, digamos, que ya era un poco más... Más dicen que en el video, ¿verdad? Explican que empiezan, por ejemplo, las esculturas y las pinturas empiezan a ser como más explícitas, ¿verdad? Ya vemos más lo que todavía vemos hoy en día, digamos, como que, digamos, la sangre y algunas otras cosas que, según explican ahí, no eran del estilo, digamos, hasta ese momento. Y un poco, pues, la idea era eso, ¿verdad? O sea, buscar que la gente que se estaba yendo de la Iglesia Católica regresara y en especial de que los que estaban pensando en algún momento irse, pues no se fueran, ¿verdad? Y que entonces se tomaron todas estas acciones. Como le digo, yo no estoy valorando si fue correcto, si fue incorrecto, pero fue una acción de marketing político a todas luces.